uno en estado bueno, dos desintegrándose y tres desintegrado así terminan, miren las cajas cuando se instalan por primera vez están el cable totalmente bueno los tomacorrientes también en este caso estamos observando ya un cambio ya un cambio de este tomacorriente el cableado de igual forma pero cuando ya pasa un tiempo entonces empieza a surgir los problemas ya sea por humedad o por cualquier otra índole por ejemplo también puede ser el salitre si está cerca al mar entonces empieza con estos problemas miren como se hace peor aún si haces malas conexiones más el tiempo que no es nada favorable empieza a corroerse todo el accesorio entonces especialmente en esos lugares donde hay salitre empieza a dañar al accesorio eléctrico en este caso un tomacorriente es por eso que terminan de esa forma por este lado parece que estuviera totalmente bien pero si invertimos está dañado entonces finalmente van a terminar de esta manera puesto que el salitre corroe todo la pared no es nada para el salitre con el tiempo poco a poco va a terminar cayéndose y el tomacorriente de hecho que también se va a malograr entonces el cableado el cable eléctrico termina también en pésimo estado y estos son problemas totalmente graves diríamos para la instalación eléctrica ya que va a causar o va a llevar a fin de todo va a llevar a un cortocircuito puesto que el aislante del cable se desintegra y por lo tanto va a hacer contacto ambas fases y cortocircuito un boom y cortocircuito entonces eso era lo que te queríamos mostrar en este caso somos Oregol Servicio Eléctrico hasta pronto